Allanaron la Municipalidad de Paraná Acá va a haber rastasales Otra vez la conmoción alrededor del edificio municipal Con la llegada de la Policía Federal Financiaron una campaña política con plata del narcotráfico Un cuaderno muy importante que tenía Taviseli Y no me escondo más, ¿me entendés? ¿Por qué me tengo que andar escondiendo, boludo? Yo no tengo que andar escondiendo nada Ya está, no me escondo más Si ellos vinieron a mi casa a buscarme No me importa lo que hablen de mí, boludo Si ustedes están más sucios que yo Ustedes cargan a la gente y yo no, boludo Nos conocemos hace rato Es importante darle tiempo a la justicia Y una vez que está resuelta la situación procesal en mi caso Fueron directamente a la oficina del concejal Emanuel Gainza La responsabilidad es que le compete acuerdo a su accionar En el año 2015 La coalición Cambiemos ganó la Intendencia de Paraná Coalición conformada por la unión entre El PRO Y la Unión Cívica Radical de Entre Ríos A principios de la gestión E incluso durante la campaña Se empezó a rumorear El tema del financiamiento narco A manos de Daniel El Tavi Celis Yo me jodé Yo le levanté la campaña Y me tengo que estar conmigo Estoré caliente Porque con Barisco hicimos un acuerdo Yo no trabajé para él Fue un acuerdo lo que hicimos Porque vos me lo trajiste a mi casa El loco no me está cumpliendo con nada, boludo Tengo 25 vagos todavía Y si acordamos por 40 Y tengo 25 vagos todavía esperando, boludo Pero le voy metiendo Le voy a seguir haciendo el aguante Pero tú me dejes joder, boludo Es muy cansado de estar jugando a la escondida Yo soy lo que soy Y me aceptá O sos Te estoy llamando Para que ni te calientes Te estoy diciendo, boludo Me atendrá y te vas a conmigo, boludo Está todo bien, Pablo, boludo Pero yo estoy cansado de jugar a la escondida Todo el mundo sabe quién soy Todo el mundo sabe que Que colaboré con la compañía Barisco Todo el mundo sabe que estoy manejando la dos Todo el mundo Que me joder No me vengas con pelotudeces, boludo Yo no me escondo más Cuando a mí los medios me llaman Yo les decía Sí, yo hice un acuerdo con Barisco Puse tanta plata ¿Me entendés? ¿Por qué me tengo que andar escondiendo, boludo? Yo no tengo que andar escondiendo nada Si ellos vinieron a mi casa a buscarme, Pablo Ustedes vinieron a buscarme Y yo les dije Y Emil, becha vos Yo no voy a trabajar con Barisco Porque me va a cagar ¿Y vos qué me dijiste? O me dijiste No, no te va a cagar No te va a cagar Y no me va a cagar Me está cagando, boludo No me importa lo que hables de mí, boludo Si ustedes están más sucios que yo Ustedes cagan a la gente Yo no, boludo Parece que el poder Es lo único que les interesa, boludo A mí no me interesa el poder Sí, también Yo hago política por otra cosa No por poder, boludo Pero ¿Quién es? El Taviselis Por aquel momento El territorio narco en Paraná Estuvo dominado por dos representantes Por un lado, Gustavo El Petaco Barrientos Financiado por el clan Urribarri Y además, jefe de la barra brava de patronato Según la justicia entrerriana Barrientos fue financiado por los Urribarri Mientras tanto En la vereda de enfrente Se encontraba el Taviselis Un hombre que siempre intentó meterse En todos los espacios políticos Se lo quiso asociar al PRO Pero Celis estuvo en todos lados Por ejemplo Con la ex intendente ultra kirchnerista Blanca Ozuna Quiero aclarar algo Y no es para tirarle flores A un narcotraficante Todos los paranaenses que conocían a Celis Sabían muy bien que el tipo era narcotraficante ¿Por qué? Porque Celis jamás lo ocultó Siempre dijo a qué se dedicaba Hay que reconocer esta honestidad de Celis Porque Celis jamás mintió Y en muchos casos Fueron los políticos Quienes buscaron al narco Y no el narco a los políticos Más allá de que Celis Quería hacer una carrera política Pero quienes más estaban desesperados En el contacto Eran los políticos El Tavi Como lo conocían a Celis Lo que facilitaba Era hacer entrar a los políticos A villas y barrios carenciados Donde la política no podía siquiera pisar Acá no solo entran los de Cambiemos Entran también los peronistas entrerrianos Los quilleristas entrerrianos Celis les abría una puerta a los políticos Que ninguno de estos Ni las organizaciones sociales Ni nada Podían entrar A estos barrios Más marginados De la ciudad de Paraná El único que se movía por esos lugares Era Celis Ya que justamente Replicó La de Pablo Escobar Y empezó a darles Una mano A los vecinos De los barrios olvidados De la ciudad de Paraná En resumidas cuentas Donde no entraba el Estado Donde no estaba la mano Benefactora del Estado Estaban Las manos de Celis Estas acciones solidarias de Celis Hizo que empezara a tener Cierto poder En estos barrios Y cada vez Más adeptos A finales del año 2014 Y principios del año 2015 A través de los entonces Precandidatos a concejales Pablo Hernández Y Emanuel Gainza El por aquel entonces Precandidato a intendente Sergio Barisco Se termina reuniendo con Celis Y según Fuentes Le pide financiamiento Para la campaña Entrado ya el año 2015 Sergio Barisco Se candidatea A intendente Y termina ganando En la ciudad de Paraná Hasta acá La historia Es sencilla Dos precandidatos a concejales Hacen los contactos Con el narcotraficante Tavis Celis Para que Le abra la puerta De los barrios Más carenciados Que él manejaba Al precandidato A intendente De la ciudad de Paraná En ese momento Sergio Barisco Celis Acepta Pero pide Algo a cambio Según Fuentes Uno de los que Más le prometió Cosas a Celis A cambio De dejar Ingresar a Barisco A los barrios Carenciados Fue el actual Precandidato A intendente De la ciudad De Paraná Emanuel Gainza Pasada la mitad Del año 2015 Sergio Barisco Se candidatea A intendente Y termina ganando Y en el año 2018 Explota todo Mediáticamente Cuando La relación Narcotráfico Y política local En Paraná Explota Mediáticamente En el municipio Se quiebra La alianza Entre radicales Y el pro local La vice intendente Josefina Etienot Hace tropa propia En el consejo Deliberante O por lo menos Eso se veía En los medios En tanto Empezaron los allanamientos Las declaraciones Y las detenciones Ey Pará 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 Un poquito Porque En realidad No se sabía Qué carajos Estaba pasando Puertas adentro Por un lado Se decía Que un sector De Cambiemos Utilizó al narco Por otro lado Que Celis Se empezó A cobrar Y que en la Famosa unidad 2 de la municipalidad El narco Hacía lo suyo Y ahora Presta atención Porque El juez Leandro Ríos Empieza A investigar Los movimientos De Celis En el municipio De la ciudad De Paraná La famosa prueba A través De un papel Con anotaciones Donde se detallaban Presuntos pedidos De cocaína Para funcionarios De la gestión Barisco A ese papel Lo entregó La mujer de Celis Y Luciana Lemos A la justicia Este famoso papel Donde Aparecen Escritos Los apellidos Barisco Bordeira Gainza Hernández Este papel Dio La vuelta A los medios Nacionales Y provinciales Pero algo Tiene que quedar Bien en claro Un sector De la política Paranaense Fue A buscar A un narcotraficante Fin De eso No hay dudas Pero ¿Cuáles son esas cosas Que nos cierran acá? Por ejemplo Que el ex concejal Pablo Hernández Quien presuntamente Hizo el nexo Entre Celis Y Barisco Está detenido Como también La ex funcionaria Municipal De la Secretaría De Seguridad Griselda Bordeira Tanto Hernández Como Bordeira Fueron detenidos Inmediatamente No tuvieron La presunción De inocencia Si Hernández Y Bordeira Fueron detenidos Rápidamente ¿Por qué Gainza no? ¿Por qué Gainza no? ¿Por qué El actual Precandidato A intendente No? Porque Gainza Estaba Supuestamente Tan involucrado O quizás Más Que Bordeira Y Hernández Esa es La gran duda Nosotros pudimos Entrevistar A Griselda Bordeira Y esto Nos decía ¿Cómo estás Griselda? ¿Cómo estás Eduardo? Bien 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 ¿Estás bien? Estoy bien Sí Estoy bien Estoy entera Que no No hay poco En una situación Como la que Viví yo Y vivió Vivió Sergio Vive Paulo Entonces Sí Digo Comparándome Con otros personajes Que hoy Todavía caminan En la política Paranaense Creo que Sí Estoy bien A pesar del daño Y a nosotros Nos detienen Solamente Por el papelito Encontrado A Hernández En la revolución A nosotros No nos hicieron Estaba de sospecha A nosotros No nos hicieron Escucha En la causa Por la que Fuimos Condenados Por lo tanto No había Absolutamente Nada que nos Ligue Más que el papelito Ese famoso Papelito De esta Bordeira Hernández Barisco Y Gainza Sorpresivamente Ella va Y habla Con el juez Cambia Total Radicalmente Su declaración Ahí no Nos involucra Diciendo que Ya había ido A la municipalidad Y nos llevó Que me llevó A mí 6 kilos De droga 2 para Marisco 2 para Hernández Así hice Su declaración Y por favor Te pido Acceder En la declaración De Luciana Lemos Que son 4 Y una Se obtiene De declarar Porque es Contundente Dice Le llevé 4 2 para Marisco 2 para Hernández 2 para Gainza Bien Gainza Me pagó 550 mil Pesos Y esa fue La declaración De Luciana Lemos Bien En la segunda declaración Bueno no me acuerdo Si esa tiene En la tercera Voy a ir a ratificar Lo de Gainza Y hago hincapié En esto Porque Si a mí me dejó 2 kilos Para Gainza Como ella dice ¿Por qué Gainza No está preso? Y yo Por el solo hecho Tienen la declaración Del mismo Supuestamente De tener De retenerle Esos 2 kilos A Gainza 5 años De condena Todos Absolutamente Todo el arco Político Estaba al tanto De la situación De Celis A nivel provincial A nivel nacional A nivel municipal Todos Absolutamente Todos Cuando digo Todos Esto Digo Nadie Era ajeno A la presencia De Daniel Celis En el entorno De Cambio No hay para Nadie Absolutamente Nadie Pero A ver Comenzaron los reclamos Comenzaron a negativas Comenzaron a A poner Se comenzó a poner A brímite A decir Esto no Esto sí El tema Mi querido Eduardo Es que había promesas De otros Dirigentes De Cambiemos Hacia Daniel Celis Promesas también Interesantes Que no se le cumplieron Que después Ya no tendieron El teléfono Que después Tenían que pedir Audiencia Para hablar con ellos Entonces El 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 posible De toda esa situación Terminamos No voy a negar Bajo ninguna circunstancia Que no existió Una relación Con el movimiento Vecinalista del oeste En el cual Celis era uno De los referentes De ese movimiento Yo no lo voy a negar Eduardo ¿Te pasó alguna vez Que Celis te haya dicho No me están atendiendo El teléfono? Sí Sí Está pasando ¿Quién? ¿Quién no le atendía El teléfono? Gainsa Por ejemplo Y ese fue el reclamo Y ya Te marco esto Porque Es mentira Que Luciana Nemo Fue en varias oportunidades A la municipalidad Es mentira Fue ese único día Y yo te voy a explicar Por qué Y termina Atendiendo A Luciana Nemo Yo estoy presa Pero me tocó A mí como le podría Haber tocado A cualquiera Que atendía A Luciana Nemo Ese día Yo llegué A las 11 De la mañana Porque En su oficial De policía Que estaba En servicio adicional Y me dice Luciana Nemo Está en la municipalidad Que ya no había ido Yo Por lo menos No, yo no lo había visto Dice Quiere hablar con el intendente Dice que viene De la oficina De Manuel Gaines Y no la tiene Va a mi vecina Va a la oficina Luciana Nemo Quería hablar Con Pablo Hernández Y con Bueno Me manifiesta Dice que Daniel Zenit Mandaba A reclamar Mandaba Decir a ella Que solicitaba Una determinada Cantidad de dinero Y que O En cuotas De esa cantidad De dinero Hasta que termine La gestión Eso lo declaramos Perfecto Mira Yo estas cuestiones No las resuelvo Yo cumplo Otra función Acá No tengo idea De los compromisos No me puedo Hacer cargo Y luego Andaba a hablar Con los que te generaron Este compromiso Y Luciana Me dijo Griselda No me atiende Gaines Tengo que pedir A audiencia Ese no es mi problema Realmente No era Esa no era la función Que yo Cumplía Dentro de mi Lo van a llamar A Pablo Hernández Seri siempre Reclamó Cuando Cuando el doctor Río Insistía En la parte Instructoria De decir que Primero Dijeron que ellos Nos bancaron La campaña Y después Terminaron diciendo Que nosotros Bancábamos Narcotráfico Porque viste Que cambiamos De un rol A otro En el camino Ni una cosa Ni otra Seri lo que Reclamaban Decía Él bancaba Su movimiento Bancaba A ver Sus caminatas Sus movilizaciones Entonces lo que Reclamaba Era Que como Estaba privada De su libertad Por un delito Que no tenía Absolutamente Nada que ver Ni con el narcotráfico Ni con la zona Y no pudo cumplir Con las expectativas De los integrantes De ese movimiento Vecinista Que imagino yo Seguramente Se lo reclamaban A él O a la familia Y en la profesión En que le encontraba Él decía Yo quiero recuperar Lo dijo después En el juicio Quiero recuperar Lo que invertí Para que sean Gobierno Ese fue el contacto Que yo tuve con Luciana Leemos Esa fue la conversación Con Luciana Leemos Que incluso me dice No me puedo ir No me puedo ir Si no me dan una respuesta Me tengo que encadenar Era Bueno Debo mirar Me acuerdo Que le digo Pablo Yo no tengo Como resolver Estas no son mis cuestiones Entonces ella Fijate vos Ella le manifiesta Ahí a Pablo Hernández Que ella Tenía que volver A verlo hacer Y que estaba Alojado en el penal De federal Que no tenían Para comer Que no tenía Un centavo Y que ella No tenía Dinero para poder Viajar Y que después Tenía ella Aguantar Los reclamos O represales Yo obviamente Que no No tenía Ninguna incidencia Ni compromiso Ni generé compromiso Y no tenía Ninguna responsabilidad De solucionar Ningún tipo De situación Como esa Entonces a la tarde Mira le dice Pablo Aunque sea Te vamos a juntar Para el viaje Y a la tarde A la tarde No había nadie En el municipio Eran cerca De las seis De la tarde Ingresa ella A la municipalidad Pregunto yo ¿Cómo ingresa? Porque teníamos Control del policial ¿Cómo ingresó? Bueno El de la puerta Me dijo Que a mí Hablado Un referente La dejó entrar Y ella dice Yo necesito Para el pasaje Marco esta situación Porque después Lo recordé Cuando fue Al allanamiento Cuando vi La cantidad De plata Y droga Que secuestró De la casa De Luciano En el limón ¿Por qué? Porque no había nadie El intendente Había viajado A la ciudad De Concordia No había ningún funcionario A un viernes A la tarde Cuidado De mi sueldo Porque era el último Había de abrir Retiro Yo Una suma de dinero Mira Tomás Con esto Viajá mañana Después vení Y reclamar A quien Pero no Puedes quedarte Con tu criatura Acá adentro Imagínate El escándalo Que hubiera sido Que se encadenara Con esa criaturita De una criaturita Muy chiquitita Muy pequeña Dentro de la municipal La exfuncionaria Actualmente detenida Cumpliendo La condena Se despachó Contra Las irregularidades Y la culpabilidad De Manuel Gainza Vamos directamente A Gainza Dos veces lo nombraste Ahora con Lemos Preguntándote Si nosotros Nos comimos Las condenas Que supuestamente Ante los relatos Tuvimos menos participación Porque Gainza Que directamente Supuestamente Lemos Compró la cocaína Directamente No lo detuvieron Ni una hora Número uno Y punto número dos Lo nombraste al principio Diciendo Gainza no le atendía El teléfono a Celis Y esto a Celis Lo enojaba ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo te dijo Celis no me atiende Emanuel Gainza? Te voy a dejar en agua Dos preguntas En la primera Insisto en lo de Gainza Pero a ver Insisto en la posibilidad De encontrar la verdad Porque si Luciana Lemos Es creíble Como lo fue Para la justicia Gainza tendría Que estar hoy cumpliendo La condena Como la mía Si Luciana Lemos Miente Como lo decimos nosotros Yo tendría que tener El mismo beneficio De que Gainza Estar en libertad Por eso Ambo esa salvedad Porque si éramos Cuatro personas En la misma circunstancia Con el agravante Con el agravante De que A Emanuel Se lo allana Un mes después Que a nosotros Con la presión pública También Y Su teléfono Había sido Resiteado El día Que Luciana Lemos Había tenido Que buscó Tener contacto Con él Tuvo una pequeña Intervención Telefónica Con él El WSTA De fábrica Su teléfono Nosotros no Fijate hasta el punto Eduardo Que yo cuando Entrego mis teléfonos En el allanamiento Incluso proporciono Voluntariamente Las claves De seguridad En mi teléfono Porque no tenía Absolutamente Nada 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 A pesar de ese Comportamiento De ilegal De Emanuel Gainza Ante la justicia Sabiendo que había Un proceso de investigación Y él es abogado Resiteó de fábrica El teléfono Sabiendo que eso Obstaculiza O puede obstaculizar Una investigación A pesar de todos Esos elementos Porque entró Por una puerta Y salió por otra ¿Cuándo fue la vez Que Celi Te dijo Gainza No me atiende El teléfono? Me acuerdo Perfectamente Porque Durante todo este tiempo Uno va rebobinando Las cosas que pasaron Que en ese momento No se da cuenta Hubo un festejo Del día del niño En un club Aquí en la ciudad de Paraná En el club Peñarol De la ciudad de Paraná Donde lo organizaba El movimiento vecinalista Del oeste Sumado a otras 50 comunidades vecinales Bien Y le esperaba Una donación importante De juguetes Juguetes Y otras postiales Que se lo había prometido Emanuel Gainz El sindicato Parte del sindicato Como que participaron Todos En ese En ese gran festejo Que se le hizo A los niños Ahí lo vi Muy enojado A Celi Muy enojado No solo porque No le llegó la donación Sino porque Gainza No le atendía El teléfono Lo llamo a Emanuel Gainza Yo Desconociendo Lo que evidentemente Ya se venía tramando Y le digo Ema Atiende el teléfono Y le digo Ema Acá están esperando Una donación Si le quiere hablar No me pases con Celi No le digas Que hablaste conmigo Bien Recién hoy Tomó dimensión De ese llamado telefónico Hace un momento Yo dije Bueno Que sabe cuántas cosas Le habrán pedido Esto tiene que quedar Bien en claro Celi Le estaba pidiendo A Gainza Lo que Gainza Le prometió Y que a su vez Los vecinos Le reclamaban a Celi Era Tabi Nosotros te cumplimos Vos cuando Los vas a cumplir Entonces Celi Lo llamaba Gainza Y le decía Loco ¿Cuándo me vas a bajar Los planes sociales? Loco ¿Cuándo me vas a bajar La oficina del ANSES Acá? Loco ¿Cuándo me vas a pagar Lo que me bebés? Lo que yo puse En la campaña Bajo tus promesas El enojo aumentaba Y Gainza Se escondía Entre los pasillos De la municipalidad Y ese es otro De los grandes reclamos Que Celi Sí me lo manifestó En una vez Estaba ofuscado Y que había ido A la municipalidad A reclamar Y tampoco La atendió Gainza Él me había dicho Y esto lo tengo Chequeado Comprobado Que le había prometido Asistencia social Del gobierno De la ciudad De Buenos Aires Para la construcción Y reconstrucción De viviendas Pelicarias En la zona Del barrio San Martín Más conocido Como volcadero En la ciudad De Paraná Una zona Muy vulnerable Según Celi Gainza Le había prometido Esa asistencia social De parte Y una vez Que ganara Cambiemos Le prometió Planes sociales Que él podría manejar A través De una especie De oficina Ahí en ese lugar Onde funcionaba El templo Para poder hacer Una asistencia Más directa Eso sí me consta Porque en varias oportunidades Él lo reclamó Y como no lo consiguió Con Gainza Y después intentó Hacerlo con nosotros En el municipio Y obviamente Que fue inviable Eso fue otra De los motivos Pero no era casual Que Celi iba a reclamar Alguien le generó Esa expectativa Alguien le prometió Determinadas cosas Que el hombre Iba a reclamar Con justo derecho ¿Me entendés? Vos sabés que Digo A ver Celi Se es narcotraficante Esto representa Todo lo malo Sí, pero Ey, tipo Estaba reclamando Realmente lo que se le prometió En campaña En este caso Como integrante Del movimiento vecinalista Del oeste Ay, Juan Ya no como Narcotraficante Sino como un dirigente Barrial Que Los políticos Se ingresaron Al lugar del dirigente Barrial Sabían lo que era El dirigente barrial Entonces Si Gansa Le dijo Tenía que conseguir Contratos Para que vos Lo repartas En tu militancia No es problema De Celi Es problema De Manuel Gansa El problema Que Celi No manifestaba A nosotros A mí por lo menos Es que a él Se le generaba Una cuestión Un problema interno Dentro del movimiento Porque Según él Gansa le había prometido Puestos de trabajo A nivel nacional Si ganaba también Entonces ¿Qué hizo Celes? También hizo La distribución De esas promesas Para abajo A los integrantes De su movimiento Vecinalista Le dijo Che Nosotros le vamos a pedir Trabajo en la municipalidad Para abajo Pero de la nación Que va a venir un paquete Que nos prometió Fulano de tal Esos problemas internos Los empezó a tener Celi En el movimiento Vecinalista Por el reclamo Natural De aquellos Que también fueron Engañados En su buena fe Fueron engañados En su buena fe De quienes Le iban a dar Determinados beneficios ¿Me entendés? ¿Y cómo es Emanuel Para hacer política? Dispiadado Mira cómo cambia Incluso Mi manera De expresión Dispiadado He conocido Un joven Mira que Hace años Que participó En En la actividad De hacer política Veinte años Fue funcionaria policial Así que Imagínate No estuve Veinte años Sentada En una oficina Sino que Ocupé Estuve en comisaría En la parte operativa Estuve en investigación Estuve en inteligencia Estuve en lugares Donde realmente Uno Ve de cerca Otras cuestiones Y conoce a las personas También Uno Desarrolla la capacidad De advertir En las cuestiones En la práctica De su profesión Y lo de Emanuel Realmente Es Me cuesta encontrar El calificativo Para Sin vergüenza Sería un calificativo En 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 la expresión Pura de la palabra Sin Vergüenza En Trato de De no herir Susceptibilidades Ni atacar Ni Él se presenta Ante la sociedad Como una persona Con valores Incachables Entonces ¿Por qué hizo eso? Pero Dejame un poquito Para mí Reservarme Ese privilegio De poder mirarme A la cara Eh Supongo yo Cuando Bueno Espero que no me pase nada Viste A esta altura Uno Nunca Sabe lo que puede pasar Y hay mucho juego Y Mirá ¿Qué te decía El último tiempo Vivo con la condena Con todo Varisco Al ver que Gainza Seguía en el juego político Y él Condenado por la justicia Y por un sector social Y político Te contarían muchas expresiones Pero ya Ya no está Y Puede ser respetuosa De eso Porque no está Para defenderse Para decir Es cierto O no es cierto Mucha impotencia Mucho dolor Mucha bronca Pero siempre Cuando yo Me expresaba Con euforia Me decía Lo mismo Siempre me decía Y pensar que Estos pibes Vienen a querer gobernar A querer hacerle Creer al vecino De Paraná Que son la reserva Moral De la política Siempre Viste O sea Utilizo incluso Esa frase Cuando me refiero A ellos Porque Así es Vienen a querer Hacerle creer A los vecinos De la ciudad de Paraná Vecinos nobles Porque Paraná Es una ciudad grande Pero Con muchas costumbres Todavía como si Fáramos un pueblo Que ellos son De la reserva moral Que son los diferentes Que son distintos Y no es así Fueron parte De todo lo que pasó Con la diferencia Que nosotros Si reconocimos Nuestros errores Si nos sentamos Ante la justicia Y nos preguntaron Señora En mi caso Usted conoce Y los conozco ¿Han tenido Participación? Si, si A través de la De la política De la militancia De su movimiento Vecina Vista En ningún momento Negamos Es imposible Negarlo Porque vivimos Todos en la misma Ciudad Y yo no te puedo Decir a vos Que yo no me junté Con Zenny Como lo hace Como lo hacen Y los vecinos Dicen Pero es como si Nosotros no lo veíamos Entrar en la casa De fulano Y de mengano Araná Es así Entonces Yo no tuve Votar con Zenny Y los vecinos Te dicen O los mismos evangelistas Que iban a orar En la esquina De la casa De Zenny Y te dicen Yo no voy a entrar Como aquí De veces Cuando yo venía A dar el día No se pueden hacer En una ciudad Como la nuestra No se pueden hacer Bordeira Insiste en su inocencia Y está en todo su derecho Lo grita Y se pregunta Cosas Que Los ciudadanos De Paraná También se preguntan Hubo irregularidades En esta causa Si uno Se pone a analizar Fino Y hay como mínimo Cosas que no cierran ¿Por qué Gainza No estuvo Demorado Ni media hora? ¿Por qué se tardó Tanto en el allanamiento A su casa? ¿Por qué borró Todo De su celular? ¿Qué le prometió Al narcotraficante Taviscelis? ¿Por qué fue Tantas veces A la casa Del Taviscelis? ¿Por qué hizo Reuniones políticas En la casa De un narcotraficante? Y quiero A ver Quiero volver A lo mismo Celis Fue honesto En este caso Él jamás Ocultó Lo que era A lo que se dedicaba Celis Siempre tuvo El teléfono abierto Para Gainza Y para otros políticos Ahora En el caso De Gainza Cuando Una vez Llegado al poder Gainza Dejó de responderle Al narcotraficante Taviscelis Es más Dejó de ir A la casa Y de hacer reuniones En la casa Del narcotraficante Algunas fuentes Judiciales Afirman Que Gainza En una de sus Declaraciones Afirmó Que él Compró cocaína A Celis No para comprar Voluntades A los más vulnerables De Paraná Sino Para regalarle A sus amigos ¿Será verdad? Hoy Gainza Es precandidato A intendente De la ciudad De Paraná Palanqueado Por un sector De políticos Nacionales Como por ejemplo María Eugenia Vidal Y ¿Sabes qué? Gainza Jamás respondió A estas dudas Que no es Una cuestión Solo periodística No son dudas Que solo tenemos Los periodistas O aquellos Que trabajamos Con la información Y que seguimos Esta causa Muy de cerca No se la respondió Al pueblo Paranaense Una fotito Un poquito De marketing Digital Y nada más Con eso No se aclaran Las dudas ¿Y sabes cuál Es el problema? Que el municipio De Paraná Tiene un grave problema Con el narcotráfico Hasta en esta gestión Actualmente Ha tenido Problemas Con causas Narcos Todas las fuentes Coinciden Que Gainza Le prometió Cosas a Celis Que después No le cumplió El problema Entonces No era El narcotraficante Quizás Quizás El problema Era este político Que se benefició Del narcotraficante Y que hoy Busca ser intendente ¿Para qué? ¿Para pagarle Los favores Que le debe A un sector De narcotráfico En Paraná? ¿Para qué se postula? ¿Para darle soluciones A los paranaenses? ¿Por qué no le dio Soluciones antes? ¿Durante todos Estos años Estuvo desaparecido Y ahora vuelve Como el paladín De la ética Y de la juventud Y de la revolución Política? Gainza Yo no sé Si los paranaenses Te conocen Pero yo Te conozco Somos El as del club París Somos La joya Del lugar El acento De barrio Te sale mal Y te quita El sueño En sueños Vas como Un ciego En la bodega No, no, no ¿Cuál es Tu charter? ¿Cuál es? Sos un aristócrata De cotillón Eso Creo que hay Una coherencia Entre los valores Que queremos representar Los valores En los que creemos Y nuestro accionar Después en política Subtitulado Subtitulado Subtitulado